Porque vos y yo hemos recorrido farmacias, supermercados, kiosquitos, cualquier peringundín donde veías luz para ver si conseguías un repelente y claramente no lo estamos consiguiendo. Y no solo eso, sino lo que conseguimos online tienen precios que realmente son imposibles. Bueno, hay un lugar del país donde evidentemente las cosas se están haciendo mejor que lo que se están haciendo, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires. Y como esta provincia en especial siempre es señalada y sindicada por cosas malas, no buenas, yo dije, quiero ser contrera acá de todo el mundo. Nos vamos a Formosa, nos vamos a hablar con el doctor Aníbal Gómez, él es médico, es ministro de Desarrollo Humano de la provincia de Formosa. Y lo concreto es que si nosotros fuéramos formoseñas o estuviéramos viviendo, o formoseños, o estuviéramos viviendo en Formosa, la novedad novedosa es que este ministro, o mejor dicho, la gobernación me estaría dando el repelente gratis. ¿Es así, doctor Aníbal Gómez? Sí, sí, es así. Buen día, Nancy. Es así porque tenemos un laboratorio provincial ya habilitado por las matas hace bastante años y produce el repelente gratuitamente hace muchísimos años, pero no solamente el repelente, sino que también produce un garbicida biológico, que es el único laboratorio que está produciendo en el país, y es el que permite echar este líquido, el garbicida biológico, en los recipientes con agua, tanques con agua. ¿En los estanques? En los estanques con agua, pero para uso humano. Ah, impresionante. Claro, porque hay algunos larbicidas que son productos químicos. Claro, que no se pueden comer, obviamente que el agua no queda potabilizada. No queda ya apta para uso humano. El larbicida este, que se denomina BTI, que se pregunta lo habíamos copiado en su momento, porque a través del INTA habían hecho un desarrollo hace, estoy hablando hace 10 años o 12 años, tenían un ensayo a nivel laboratorio que nosotros lo replicamos en producción masiva. En ese momento empezamos a producir y distribuimos gratuitamente también a la población, a toda la población, de manera tal de combatir también los focos de producción. Y aparte produce también el laboratorio, el insecticida para fumigar dentro del domicilio y para la fumigación espacial. Así que estos tres productos, el repelente, el larbicida biológico y el insecticida, necesarios para combatir al mosquito vector, se producen en gran cantidad y esto es lo que nos permite tener una autonomía en este sentido y tener hoy el dengue bajo control. Nosotros hace ya más de dos meses estamos en una vacante continua, esto se monitorea día por día, el número de casos y la situación está absolutamente controlada. A ver, doctor, dígame lo siguiente, ¿de cuántos casos diarios a cuántos casos pasaron? Usted sabe que nosotros estamos creciendo en todo el país. Formosa tiene resultantes negativos, es decir, ¿están cada vez con menos casos? Sí, sí, estamos cada vez con menos casos. El número de casos nosotros los controlamos en forma diaria en toda la provincia, porque tenemos los laboratorios que van funcionando en toda la localidad, ciudad y distintos barrios, y están variando más o menos entre 12 a 16 casos por día. ¿Y hace dos meses cuántos casos tenían? Sí, estamos en 200 casos por día. ¿Un éxito? Sí, totalmente, pudimos controlar... ¿No podrá venir a darle clases a Ruzo, al ministro de Salud de la Nación? ¿No le ofreció, digamos así, su expertise previo para que puedan...? Hubo una reunión del COFESA, que es el Consejo Federal de Salud, donde estuvo el ministro ruso, que es el ministro de Salud de la Nación, con todos los ministros provinciales. Nosotros no asistimos a esa reunión, porque ya sabíamos que era una reunión para una foto, y decir, estamos trabajando. Pero en realidad no hay ninguna ayuda concreta, ni ninguna definición, porque se van a tratar dos temas. Por un lado, la situación del dengue y la vacuna. Bueno, la vacuna sabemos que no la van a comprar, pero más allá de la vacuna, que es cierto que no es útil para una situación de crisis epidémica como la que estamos teniendo, pero sí hay otras medidas muy importantes para tomar para combatir el vector, que son las que nosotros estamos utilizando y nos dan resultados. Claro, pero esto que usted está diciendo, yo, por ejemplo, estoy desesperada, porque tengo un estanque en la puerta de casa y quiero que me lo saquen ya. Si tuviera el producto este que usted dice, no hace falta sacar el estanque, ¿no? No, no, se coloca la arbicida y pueden seguir consumiendo los animales, perros, gatos, o lo que uno tenga. Igual los casos están bajando en todo el NEA, ¿no? Sí, sí, están bajando, pero nuestra bajante es muy pronunciada. Queda clarísimo. Hace más de dos meses, estamos en la novena semana, cumplimos ahora la décima semana de bajante consecutiva. Muy importante y eso... Pero aparte de tener los larvicidas, tenemos las brigadas sanitarias. Las brigadas sanitarias están impuestas por personal de salud, acompañado por un miembro de la policía de la provincia de Formosa, porque deben ingresar en todos los domicilios. Suponga que tuvimos hoy 30 casos positivos o 10 casos positivos. Disculpeme, doctor Gómez, me aguarda un minutito. A mí me parece que... Me aguarda que vamos a las noticias porque tengo el informativo, pero quiero hacerle dos preguntitas más. ¿Puede ser? ¿Me aguarda un minuto? Gracias. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorrás algo más. Radio 10. Siempre Noticias. 13 horas 33 minutos en todo el país. En Buenos Aires el cielo está despejado, la temperatura 24 grados 4 décimas. Continúa el asedio y represión policial contra docentes y jubilados que protestan en el Congreso. Miguel, un maestro de primaria, se quejó por los recortes en el área de educación. Nosotros estamos en la escuela 18 ahora, por un motivo de baja matrícula, quieren hacer una jornada completa. Y se plantea como para hacerla este año, para lo antes posible, juntarlo. Y nosotros con los docentes, lo que venimos reclamando hace un montón de tiempo, las mejoras, infraestructura. Tenemos techos que se filtran, puertas rotas, ventanas rotas, los baños que no están en condiciones. Nosotros lo que tratamos de plantearlo es como que, ¿por qué las apuradas? ¿Por qué esto de tanto recortar por todos lados no están poniendo en condiciones la escuela? Eso es un reclamo, es un lugar digno para todos. Reiteramos, dispararon y prendieron fuego el sindicato de la carne en Rosario. El frente de la sede del gremio, ubicado en la calle Fausta 5.337, recibió varios impactos de bala. Luego, los agresores incendiaron la fachada del edificio y dejaron un mensaje intimidatorio. El titular del sindicato, Alberto Fantini, dio más detalles. No hay muchos detalles, porque esto, la clandestinidad de todo esto, nos preocupa a nosotros, ¿no? Preocupándonos por este tipo de cosas que no sabemos de dónde vienen. Aparentemente, una sola persona en una moto se acercó y de enfrente hizo disparos, alrededor de cuatro disparos, alrededor de las 22, 22.15, anoche, y después prendió fuego el frente del sindicato, pero con la tranquilidad de que nosotros, esto no es nada político para nosotros, porque interna sindical no hay, no hay porque es un sindicato de puertas abiertas, todos tuvieron la oportunidad de presentarse a elecciones hace poquito, y no se han presentado. Yo creo que no tiene nada que ver una interna sindical en este tipo de cosas. Dios quiera que sea una cosa pasajera, y yo creo que la justicia tiene que investigar este tipo de cosas. Tránsito. Autopista a Buenos Aires de La Plata, reducción de calzada en el kilómetro 41, sentido de La Plata, por incidente vial, afecta parte del ingreso a la autopista. El premetro continúa interrumpido. En Buenos Aires, la temperatura 24 grados, cuatro décimas, humedad 45%. En Roque Sáenz Peña, escuchar Radio 10 en FM 101.9. Radio 10, siempre noticias. Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confías. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos. Tus tardes tienen el ritmo que buscabas. Nancy Pasos, en Radio 10. Una del mediodía, 36 minutitos. Volvemos a Formosa. ¿Y por qué volvemos a Formosa? Básicamente porque en realidad el doctor Aníbal Gómez, que es el ministro de Desarrollo Humano de la provincia de Formosa, nos está contando que en esta provincia los casos de dengue pasaron de hace dos meses unos 200 casos diarios a 16, 15, 16 casos diarios. O sea, viene en un decrecimiento de la enfermedad de una manera impresionante. Pero que además, digamos, hay un Estado presente. Un Estado que no es que te dice, mirá, cheque el mercado, comprate el repelente al precio que quieras. 80 lucas lo vi ayer, era un loco, obviamente nadie lo va a comprar a los 800 mil pesos, pero digo, no, yo he pagado 10 mil pesos un repelente, que te puede llegar a durar 15 días con toda la furia. Sino que dan repelentes gratuitos a toda la población, le están dando larvicidas biológicos, insecticidas para fumigación espacial y domiciliaria. La verdad, parece otro país, pero es Argentina, es la provincia de Formosa. Doctor Gómez, usted me decía que no había ido a la reunión que se llamó de todos los ministros de Salud de la Nación, donde estaba además el ministro de Salud, ¿no? Ahora bien, tampoco ha tenido diálogo con quizás ministros de Salud de otras provincias o el gobernador, Gildo Infrán, con otros gobernadores para sumar de alguna manera el ejemplo que está teniendo Formosa en esto. Sí, nos fuimos a la reunión porque sabíamos de antemano de la imposibilidad o la negativa de parte del Gobierno Nacional de la compra de la vacuna, que es lo que a nosotros nos interesaba. Claro. Y aparte, que salió luego en un comunicado posterior, pero aparte, tampoco hay otro tipo de ayuda inmediata que se podría hacer, como la entrega de la revicida, como la entrega de combustibles, de vehículos, de motomochilas, de máquinas pesadas para fumigación, de dinero también como para pagar al personal para combatir esta crisis, pero nada de eso existe. Así que, pues, consideramos que no era necesaria nuestra participación en esa reunión. Y bueno, en las otras provincias siempre estamos en contacto con las otras provincias porque, bueno, el tema del dengue para nosotros es un tema de muchos años. Sí, el mosquito no distingue en frontera, ni frontera del país con otro país, ni distingue en frontera de, digamos, división entre una provincia y la otra, obvio. Aparte, si el Gobierno Nacional como está diciendo que la vacuna no sirve para combatir una crisis epidémica, eso es cierto porque tarda en hacer efecto las dos dos y hasta que el organismo forme la defensa, bueno, pasa un tiempo, pero sí hay medidas que se pueden tomar rápidamente contra el mosquito vector y que tampoco lo están haciendo y que tengamos en cuenta de que la vacuna protege contra el dengue pero no protege contra la EDAG y que transmite otras enfermedades que ya están presentes como el psique y chikungunya. Claro. que en el Paraguay es un verdadero problema en este momento por la gran cantidad de enfermos que hay con estas patologías y para nosotros es un oculto. ¿Cuáles son chikungunya que es muy parecida al dengue y la otra? Sí, el de el zika con zeta que produce malformaciones en mujeres embarazadas microcefalia, etcétera que es un verdadero problema produce muerte y también en las mujeres embarazadas problemas gravísimos que son prácticamente insolucionables. Qué locura, la verdad que increíble. Doctor Aníbal Gómez, Ministro de Desarrollo Humano de la provincia de Formosa, muchísimas gracias. ¿Sabe qué? Estaría bueno que quizás haga una colaboración, estaba pensando, ¿no? Con la provincia de Buenos Aires, con Kicillof. Sí, sí, sería muy bueno. Bueno, yo, lo podrían hacer, por supuesto que ese tipo de situaciones tendría que estar a cargo del gobernador que es el que maneja la estrategia sanitaria también y política de la provincia, pero realmente es momento que los laboratorios provinciales de todo el país se pongan de acuerdo, pero esto siempre debe estar comandado, ¿no es cierto?, por el Ministerio de Salud de la Comisión para que se pueda producir para hacer algo conjunto. Si no, Jorge Macri, mire si Formosa le termina vendiendo repelentes a la ciudad de Buenos Aires. Bueno, con la ciudad con mayor presupuesto per cápita del país y no pueda producir esto, realmente llama mucho la atención. Doctor Aníbal Gómez, muchísimas gracias. Mis saludos a Gildo Infrandi, Galeca.